¿Qué es sacrificio? ¿Puede el amor convertirse en sacrificio? ¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti? Lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. La vida de uno es la vida de uno. La vida de uno es la vida de uno. La vida de uno es la vida. La vida de uno es la vida. Era un año extremadamente difícil. Nos enfermamos tú, Diego y yo. Y después, Carolina se muere en al menos. Pero pon la mano, ¿por qué? Pero sí tienes que aceptar que tú cometiste errores. ¿Aceptar qué? ¿Que mi vida fue mi vida? No, mi vida fue mi vida. Eso es lo único que yo puedo aceptar. Mamá, ¿por qué siempre estamos viajando? Ella respondió con una cita. Yo creo que seré feliz en el lugar donde aún no estoy. Eso fue todo.